Rubén Nalao y los bellitos ajú Dime quien ha tenido mas vida que tu Mas vida que yo Me enfrenta a un mundo desconocido Y seguir luchando hasta el fin Dime quien ha intentado robarme el amor Y siente por mi han sembrado veneno Que mata porque A su corazón que quisiera Me he batido a fuerza de quererla mil veces por ti Que quisiera Tanto daño no puede ser justo ella quiere vivir Que quisiera Han mandado a acabar con las flores que había en su jardín Que quisiera Has dejado tu huella en su canto Dejala reír Deja que su risa Dejo de la brisa de mi pastilla Deja Sabe Dios Deja Dios Deja Dios Deja Dios Sentir Deja Dios 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 Deja Dios